Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es alimentar a 3.000 millones de personas más en el mundo de manera sostenible con el ambiente para el 2050. Es por eso que Bayer tiene la visión de salud para todos, hambre para nadie. Nuestra visión sirve como la marca con la que medimos toda la actividad en toda nuestra empresa. Es por eso que Bayer tiene la visión de salud para todos, hambre para nadie. Nuestra visión sirve como la marca con la que medimos toda la actividad en toda nuestra empresa. Como industria líder en agricultura, la división de Crop Science de Bayer está comprometida a ser impulsora en la superación de este reto. Y al mismo tiempo, elevar los estándares para la seguridad y gestión responsable de productos. Stewardship. Stewardship es la gestión responsable y ética de productos desde su invención durante el periodo de uso por el cliente hasta que se completa la discontinuación. Stewardship asegura la disponibilidad de productos y servicios de alta calidad, como ofertas digitales y las mejores prácticas que reducen los riesgos a la salud humana y animal y al ambiente. Bayer ha adoptado un enfoque de ciclo de vida que aborda todos los aspectos principales de la gestión responsable de productos. Nuestras actividades de Stewardship incluyen invertir en el análisis de seguridad y calidad de productos y servicios, comprendiendo y preservando el cumplimiento con los requisitos regulatorios, facilitando el comercio y comercialización de commodities, mejorando continuamente el desarrollo, producción, distribución y técnicas de producción de cultivos, promoviendo el uso responsable de productos e implementando iniciativas contra la producción, importación, comercio y uso de productos y servicios falsificados e ilegales. El compromiso de Stewardship de Bayer aplica al ciclo de vida de todas las semillas y eventos tecnológicos, productos biológicos y productos de protección de cultivos, así como a los servicios en el portafolio de Bayer. Bayer respalda el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plagicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Código de Conducta de Biotecnología Vegetal de CropLife International y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos documentos guía y la participación en iniciativas de la industria como Excellence Through Stewardship, en conjunto con las consideraciones regulatorias, proporcionan la base del compromiso de Stewardship de Bayer. Hemos creado la brochure de compromiso de Stewardship, Principios y Requisitos Clave, la cual plasma nuestra ambición de definir y cumplir con los estándares más altos de Stewardship en nuestra industria. Todos los principios fundamentales y requisitos clave son críticos para la implementación del compromiso Stewardship de Bayer. Stewardship es esencial para el éxito de nuestras actividades comerciales. Es por eso que en Bayer, Stewardship es el trabajo de todos. Todos tenemos la responsabilidad de promover el desarrollo y uso adecuado de los productos y servicios de Bayer en todo el mundo.